¡Bravo! ¡Bravo! Mi papi se puso toda una corrupción de un país encima, y eso es lo que pasa cuando está solo en la lucha, pero yo veo que no está solo, que hay muchas personas hermosas aquí acompañándole. Me falta mucha separación de la gente buena. Es que eso le digo, ¿verdad? ¿En qué nosotros? No, así contarle que yo, mi papi, mi papi. Ha sido muy doloroso, y entendemos que todos quieren recibir el tiempo para despedirse de él, y va a ser así. Es un tema de horas, también es un tema, sepan que hay peligro para la familia, y no se puede hacer una exposición tan grande. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en ustedes, hermanos, el pensamiento...